Biografías en PBO Su casa fue visitada por Simón Bolívar, del que se dijo que podría ser su padre biológico al estar enamorado de su madre. Su situación de no reconocida le impidió heredar los bienes pertenecientes a su padre, por lo que tuvo que trabajar como obrera en un taller de litografía. Con apenas 17 años, se casó con el propietario, André Shazal. Tuvo tres hijos, uno de los cuales murió al parecer muy pequeño, el otro se llamó Ernest, y la tercera, nacida en 1825, Aline, quien será la futura madre del pintor Paul Gauguin. Flora se separó algunos años más tarde, debido a los maltratos del esposo. En 1833, visitó el Perú, con el fin de reclamar su herencia paterna, pero se vio frustrada por las constantes negativas de su tío paterno, Juan Pío Tristán. Plasmó sus experiencias en el Perú, en un libro publicado en 1838, titulado Peregrinaciones de una paria. Al volver a Francia, emprendió campañas a favor de la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y contra la pena de muerte. Consiguió la separación legal de su marido y la custodia de sus hijos. Sin embargo, en septiembre de 1838, un enfurecido Shazal intentó asesinarla, disparándole y dejándola malherida. El ex marido fue condenado a 20 años de trabajos forzados. Flora Tristán falleció en Bordeaux el 14 de noviembre de 1844. Su obra inacabada, La emancipación de la mujer, fue publicada póstumamente. Mario Vargas Llosa inmortalizó las vidas paralelas de Flora Tristán y su nieto, Paul Gauguin, en El paraíso de la otra esquina, publicada en el 2003. Biografías en PBO